King Gizzard and the Lizard Wizard es una banda de rock psicodélico australiana formada en Melbourne en 2010. La banda está compuesta por Stu McKenzie, Ambrose Kenny Smith, Cook Craig, Joey Walker, Lucas Harward y Michael Cavanaugh. La banda es conocida por explorar múltiples géneros musicales, como el rock psicodélico, garage rock, rock progresivo, heavy metal, jazz fusion, folk y otros. El evento live at Panoroo 2022 fue un concierto en vivo de King Gizzard and the Lizard Wizard en el Festival de Música Bonaro en Manchester, Tennessee, Estados Unidos, el 17 de junio de 2022. El concierto fue grabado y lanzado como un álbum en vivo en noviembre de 2022. El álbum incluye 11 canciones, como Robot Soft, The Grim Reaper, Mars for the Rich, Hill, Planet B, Gaia, Magenta Mountain, The Garden Goblin, The Garden Goblin, work this time, The Dripping Tappy Hot Water. ¡A cuidarse cencerros! ¡Poderú! 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 ¡ ¡Gracias por ver! 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 ¡Oh, shit! ¡Doけど no caballera! ¡ trouvé tú! F***víлом. ¡Hören por ver! ¡Chicanos crimes! ¡H besondere! Y ahí es otra vez. Nos sentimos que tuvimos que empezar con esto. Gracias por venir a ver el video. Love you. Gracias por ver el video. A few cosas han cambiado desde la última vez. Vamos a ver el video. ¡Ches! ¡Ches! ¡Sí, sí, sí! ¡Ches! ¡Vamos a ver. De la semana pasada. ¡Azula! ¡Azula! ¡Vamos a ver el video. ¡Vamos a ver el video. ¡Azula! ¡Vamos a ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenas! 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 Here I was thinking I died I see a thousand flies and wings and tails and smiles Nor see I was the sun who was near the entrance Satan points me to the rock stars Remember where to enter Remember where to enter Remember where to enter I mean a wood Or burn the 싸i My cuadritos There ee It's my darling A small d麻 Some men ¡Suscríbete al canal! 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 I'll tell you one thing for sure I wish Tool was playing tonight Tool Tool Should be playing tonight So i can see them Because Tool's freaking sick Ha 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 ¡Gracias! 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 ¡Gaido! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cek, chek, 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 chek! ¡All right, all right, chek, 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 chek! ¿Estás con nosotros? ¡Ya! ¡All right, let's fucking do it! ¡Let's fucking do it! ¡Cek, chek! ¡Cek, chek, chek, chek! ¡Cek, chek, chek! ¡Cek, chek! ¡Cek, chek! ¡Cek, chek, chek! ¡Cek, chek! ¡Cek, chek! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por venir a ver, gracias por venir a vernos, gracias a las personas en la frente, si es una línea de comida o la gente que viene a vernos, pero gracias por estar aquí, we love you, can't wait a venir a ver, no hay gente que viene a vernos, que es fresco, que es cool, enjoy the rest of your festival, we call King Gizzard and the Lizard Wizard for some reason. In charge of the world and our future hangin' on by the street with our heads in the sun. A trip in time but we cannot find a gossip above us, there's a big sky, a dream that we never hear from in these times of our dying knees. Let's go 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 Let's go